El sábado en horas de la noche ingresó un paciente de sexo masculino de 8 años de edad proveniente de la zona norte de la ciudad con una herida de arma de fuego en uno de sus miembros inferiores, concretamente en el pie. Fue valorado por los médicos de guardia, los clínicos y por ser competencia del traumatólogo. La traumatóloga de guardia lo asistió. El proyectil estaba alojado en las estructuras, en las partes blandas. Fue extraído, las curaciones, el tratamiento correspondiente e indicado en estos casos y el paciente está en una de las salas de cuidados intermedios para observación, cumpliendo horas de tratamiento y de no mediar ninguna complicación, que esperamos no sea así, en 24 horas tendría el alta hospitalario. ¿Sabe en qué circunstancia fue, doctor, el hecho? ¿Iba en una moto con la mamá, con otra pariente? El relato de los familiares que lo traen es precisamente este. Iba en una moto con otro familiar, se acerca una moto, comienza a disparar y eso es lo que tenemos como antecedente y que consta en la historia clínica.